La alegría familiar llegó a Expocentro. San Pedrano se acude masivamente a disfrutar de la Feria Juniana en San Pedro Sula. Hay donde usted quiera disfrutar aquí, comidas, diversión, juegos para los niños. Usted disfruta San Pedrano y pueden venir de diferentes partes del país a disfrutar de la Feria Juniana, la más alegre de Honduras. Sí, primera noche. ¿De qué noche? De aquí de San Pedro Sula. ¿A disfrutar la Feria? Ajá. Claro que sí, en familia, siempre. Siempre en familia. Así es. De la colonia Fernández Guzmán. Dígame, cuente, mira ambiente acá usted. Muy bonito, muy bonito, me gusta. Diversión para los niños hay, buena comida, muy bonito, diversión. Centro familiar, ¿verdad? Familiar, así es. Todo para venir a cenar acá, ¿verdad? Así es, aquí estamos esperándolos. ¿Y qué tal? ¿Yuca con chicharrón o qué ven? Sí, yuca con chicharrón, ensalada, encurtido, salsa, mayonesa y queso. ¿A cómo el plato? 80. Andamos paseando acá con los nietos. ¿De dónde son ustedes? De Tegucigalpa. ¿De Tegucigalpa? Tegucigalpa, de San Pedro Sula. Me los traje para San Pedro. ¿Y qué tal la feria? ¿Están disfrutando? Sí, estamos disfrutando en familia. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Están disfrutando los viejos tiempos? Así. ¿Cuándo éramos jóvenes? Cuando éramos jóvenes. ¿Cuándo éramos chavales? Todavía, todavía. Todavía un chavalo. Apenas estamos en los 50 y algo. ¿Mucho tiempo de casados? Como 50 años. Ya pasaron en paquetes. Ya pasamos. Ya disfruten. Bueno, gracias. Que estén bien. Bueno. Eduardo Facucé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, dice que habrá un circulante bastante importante en esta feria de San Pedro Sula, especialmente en Expocentro, donde los diferentes expositores están con todo el ánimo y la motivación de vender sus productos y que los sanpedranos puedan disfrutar de los mismos. Muy contentos de poder estar aquí compartiendo. Tenemos música, tenemos alimentos, tenemos juegos mecánicos, están los emprendedores del Bazar del Cácero. El sábado hay una cantidad de actividad programada para que toda la familia pueda disfrutar. El año anterior entraron alrededor de 250 mil personas, Ernesto. Estamos esperando un poco más que eso este año. Entonces, muy emocionado realmente con la actividad potencial y la derrama que esto puede dejar, especialmente para todas las personas que participan como expositores. Este año tenemos más de 500 expositores y nos alegra mucho poder estar inaugurando esta feria que trae tanto beneficio a tantas personas. Con Víctor Alexander Fernández Carranza, esta es parte del ambiente que se vive la primera noche de Expocentro aquí en San Pedro Sula. Adelante, Estudios Antegucigalpa.